El docente y alumno de Arcoíris Cloters está en tres o el más contento en el momento de aquí. Hay una buena noticia que la escuela llega arriba y lista para la renovación. Visiendo eso, ahora hay que acabar si planean seguir manera en el Tawar en la otra de la escuela original. Arcoíris Cloters está en tres o el más bien en Aruba. Antes se llamaba Margrit Cloterschool. En esta una escuela más grande, también con ocho clases de cloters y tres docentes para hacer la escuela. La escuela existía más de 60 años y como tal está ahora verdad para un buen momento de mantención. Estoy muy contento de tener la noticia aquí. Y me quiere decir que el equipo está más contento conmigo aún. Estamos felices de estar pronto. Nos estábamos en nuestro edificio renovar para que nos puedan seguir desarrollando. No, 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 no. Y en realidad, me está muy contento y satisfecho de la escuela. Y en realidad, a pesar de la situación, cuando está de un mall, rec Aaaisma es estar muy backbone que nos convirtаются en su Acceptación, que nos convirtan en cumplir de clases de clases. Ya que está muy contento de clases de clases de clases de clases. Hemos tenido tiempo, esfuerzo y creatividad que nos hagan aquí un Clitor's Hall para una temporada. Nos estamos muy contentos con esto y nos estamos muy satisfechos de estar pronto y nos vamos a casa. La compañía de construcción Freeman Construction ha ganado el estajo público. El trabajo de construcción lo inicia el día 1 de febrero y el próximo. El primer año se termina en octubre. El primer año se escucha en su edificio original back después de las vacaciones.